Yo creo que en ese tema no voy a meter en las opiniones cada quien tiene una opinión y el empate es algo que se trabaja un partido es de 90 minutos puede ser al principio puede haber goles o hasta el último puede haber anotaciones, entonces no se sabe nunca cuando se va a hacer alguna anotación sin embargo yo creo que tengo que mencionar que toda esa primera parte en donde tuvimos varias oportunidades de goles claras ellos tuvieron una, nosotros tuvimos como cuatro, eso habla precisamente del forcejeo que hubo, sin embargo tuvimos las oportunidades y no pudimos anotar una de las acciones que tuvimos muy claras, creo que en la segunda parte seguimos insistiendo vino esa decisión del VAR, el penal ya la vi hay que ver cuáles son los criterios ya tomaron las decisiones de la gente para que marquen un penal en contra después viene una equivocación verán por parte de nosotros donde tenemos el segundo gol sin embargo tuvimos otras oportunidades muy muy claras donde pudimos haber anotado tanto así que incluso fallamos un penal y sin embargo yo creo que la actitud del equipo la reacción que tuvo el equipo fue muy positiva pero creo que es algo que nos da esa confianza y ver que tenemos esos hombres de recambio que nos pueden fortalecer en cualquier momento yo creo que eso es un trabajo que se tiene que llevar a cabo creo que con amarilla en ocasiones podrá jugar él hay muchos juegos en donde puede haber lesiones suspensiones puede haber sobrecarga de trabajo o muchos partidos que estén encimados donde tendremos que ir aprovechando las oportunidades para cada uno y el caso de Lainez el caso de Colman el caso de Jordan Sierra igual que todos los demás son elementos del plantel veremos cuándo son los momentos para poder utilizarlos en qué etapa Lainez acaba de llegar no estaba apto para jugar todavía un partido entonces podríamos utilizarlo sobre 20 minutos para que no tuviera o no repercutiera una lesión entonces es algo que debemos ir teniendo mucho cuidado pero sabemos que es un tipo que nos puede dar mucha participación ofensiva nos puede jugar tácticamente en varias posiciones lo mismo que Jordan Jordan hoy se hizo una modificación buscando a lo mejor tener esas variantes que a lo mejor pretendíamos o sea creo que los trabajos que se hacen siempre se busca hacer daño al rival hoy debimos haber metido un par de goles en el primer tiempo sin embargo no los hicimos creo que es algo que estamos conscientes y que vamos de seguir trabajando independientemente que metimos dos goles pero creo que debemos de seguir en esa línea ascendente lo más sobresaliente es que el equipo nunca se dobló siempre luchó se se trabajó buscando siempre evitar esa derrota que afortunadamente con esa dinámica con esa convicción y determinación el equipo lo logró lo logró Gracias.